un poco las plataformas que va a presentar Maza próximamente y tiene cuatro ejes fundamentales. Uno es el litio, el otro es el agro, también mucho el tema de la generación eléctrica, energética, ¿no? Y la industria del conocimiento, figuraba ahí, ¿no? Y quería saber, un poquito profundizar ya de lo que he hablado, nosotros en Misiones tenemos desde robótica hasta el silicón, ¿cómo observa usted Misiones inserto en esto, que ya seguramente Maza habrá preguntado a Misiones cómo ir metiendo esto de lleno en las plataformas, ¿no? Bueno, en los hechos, en definitiva. Bueno, un poco compartido con el colega se fue hablando, pero creo que esa notación que usted dice es anterior al Maza hoy candidato a presidente, porque es mucho más larga, tiene más de 100 temas, y muchos de los cuales salieron acá de Misiones. Fue producto del último tiempo, es donde se produce la resolución de Maza como candidato, ¿no? Pero bueno, Misiones tiene un perfil económico social muy conocido, por supuesto, nosotros somos vanguardia en materia forestal, en ceroamate, en té, en turismo, en tantas cosas, en CBD, lo nuevo, en educación disruptiva, en el silicón, bueno, todo eso está, de hecho, es lo que venimos trabajando. Le hice la síntesis sin descuidar nada, que eso es la economía del conocimiento. Por eso es importante de la tarea para hacer, para poner en términos estrictos y respetuosos con el electorado, nosotros no hacemos el verso, no le vamos a hablar de cuestiones que después, como ocurre en el 99% de los procesos electorales, proposiciones que se la lleva el viento, la estamos haciendo. Por eso decía, es una continuidad ya lo propuesto al electorado de Misiones, que nos apoyó en el 70% de los votos, en la gestión provincial, es ahora a utilizar todo ese enorme potencial, y por supuesto, hacer el puente con la Nación. ¿En qué? Es lo principal. Nos tienen que devolver recursos, principalmente recursos económicos que le deben a Misiones. Entonces, esa es la tarea central. Todo lo demás nosotros sabemos, es lo que estamos haciendo, más lo que propusimos hacer acá. Y por supuesto, acompañar las grandes ideas nacionales que compartimos, para eso el gobernador Herrera, y antes hubo Pazalacua, en el Norte Grande, tenemos un alto así de proyectos de Misiones, de infraestructura, de la hidrovía, otros puertos, no hace falta hacer más puentes, sí, hacerlo más, sí, por ahí con el Brasil, compartirlo, pero eso forma parte de la corrección de las asimetrías, hacer más aeropuertos, hacer más aeropuertos en el auge del turismo, y sobre todo el turismo natural o ecológico, bueno, con el esfuerzo que está haciendo, va a entregar a Udo Oscar el aeropuerto de Moconá, por ejemplo, la llegada, permitir la llegada, una infraestructura fundamental, y así tantas otras cosas, pero sería un tanto cansador, pero lo importante es que la excelente relación y el trabajo previo que hoy se ha hecho en política signifique la posibilidad de estar ahí, en donde se toman las decisiones, y estar próximo, estar muy próximo, por supuesto, después discutir en el Parlamento y a través del ejercicio y la gestión del gobernador, del vicegobernador, y todo lo demás es ideal, o sea, está el condimento ideal como para que inauguremos un tiempo como los tenemos acá, de provecho, sin discusiones y en concordia, qué cosa tan importante, qué cosa tan importante, yo veo, con pena, obviamente, como por ahí tantas mentes importantes que por ahí hay en todos lados, y ocupan su día y ocupan las primeras planas de todos los medios nacionales, uno le contesta a él, o sea, cuando me parece que debemos ser más humildes en la búsqueda de ese espacio común, muchos resistan la idea de la Unión Nacional, se hace de otra manera, primero con un profundo silencio, yo haría campaña callado en los medios y hablando todo lo que pueda con la gente, a ver, qué tenés para decir, cuántas cosas hay que están en la sociedad, cómo está la solución en la sociedad, cómo la sociedad está indicando, y bueno, esto nosotros lo pregonamos y lo estamos haciendo, por eso también podemos contagiar, estamos convencidos que hay un nuevo proceso, siempre hay, y que eso tarde o temprano hay que reclarlo a través de llevar el ADN de la renovación neo a otros ámbitos, como con toda gentileza y generosidad estamos disponiendo en esta nueva etapa, así que más o menos es por ahí, de acá para allá, no de allá para acá. Tenemos una próxima pregunta del periodista del diario El Territorio. Vamos a hacerle hablar a... ¡Gracias!